Policías estatales e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se enfrentaron a golpes este sábado, cuando los maestros trataban de impedir que se realizara la prueba de carrera magisterial en el Instituto Valladolid. Pese a la manifestación, la aplicación del examen de carrera magisterial se llevó a cabo, mientras que los inconformes aseguraron que continuarán con su lucha para invalidar esa prueba y denunciaron represión con gras, pimienta y balas de goma durante el enfrentamiento. La Policía Estatal Preventiva mandaron agentes armados, además de las balas de goma, con armas de fuego, gente no preparada, pusieron en riesgo la vida, la vida de gente, de compañeros. Que se da también de provocación, de gente, por ejemplo, quienes encabezaban este grupo, un pequeño grupo de provocadores, era la exsecretaria de Educación, Aida Sagrero, es algo grave. En entrevista, los integrantes de la CENTE informaron que en varios municipios del Estado se impidió la aplicación del examen que aseguran pone en riesgo su seguridad laboral. En las regiones nos están reportando, fueron impedidas la aplicación del examen, en concreto ahorita tenemos el caso de Apatzingán, que ya nos reportan, ahí está impedido, de otras regiones se está también haciendo lo propio, y aquí en Morelia, bueno, en el Instituto Valladolid, finalmente no se hizo, no se hizo el examen, o sea, pero sí se da una agresión que nosotros queremos dejar constancia de ello. Dijeron que en Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Arteaga y Uruapan, también se impidió la aplicación del examen de carrera magisterial, al que califican de fraudulento, porque no refleja el desempeño del profesor en el aula. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.